Hola, 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 estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a rememorar una lectura que habíamos visto en la última clase, que vimos en la última clase, y que se titulaba de la siguiente manera. Una sociedad sin empatía. La Real Academia Española define la empatía como sentimiento de identificación con algo o alguien, y capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿Quién de nosotros no ha sentido empatía hacia las víctimas de una catástrofe natural, desde un terremoto hasta un huracán o un incendio, o de un drama bélico? ¿Qué tiene que ver con la guerra, verdad? Civiles, mujeres y niños especialmente muertos o heridos en una guerra, refugiados, migrantes, y un gran etc. Pero la avalancha diaria de situaciones dramáticas, dolorosas y terribles que recibimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hace que nos sea cada vez más difícil empatizar con las personas que las sufren. A nuestro cerebro le cuesta procesar unas imágenes que son sin duda impactantes, pero que a fuerza de repetidas van perdiendo su poder de sacudir conciencias y hacernos mostrar solidaridad. Nuestra capacidad de asumir el dolor ajeno parece estar llegando si no ha llegado ya al límite. La denominada fatiga por compasión es conocida clínicamente desde el año de 1992. En un principio, su afectación se ciñó solo al personal sanitario que convive a diario con situaciones traumáticas físicas y emocionalmente. Lo que les hace agotar su depósito de empatía. Pero como signo de tiempos o de los tiempos que vivimos, esa fatiga por compasión, ese síndrome de la falta de empatía, se ha extendido a la sociedad en su conjunto. Está estudiado que cuantas más malas noticias recibe una persona, más disminuye su capacidad de articular una respuesta empática. Es obvio que no todos los seres humanos somos iguales y por eso los hay con mayor sensibilidad que otros hacen los demás. Como también es habitual que empaticemos más con las personas que sufren una situación, si en ella también pudiéramos vernos eventualmente involucrados nosotros mismos. La compasión también tiene categorías. Los expertos atribuyen una parte de la responsabilidad de que se haya llegado a esta pérdida de sensibilidad y solidaridad ante el dolor ajeno a los medios de comunicación, por entender que el modo en que se explican las noticias contribuye a aumentar o disminuir nuestra sensación de angustia. Es la diferencia entre el rigor y el sensacionalismo amarillista. El cansancio emocional que sufre la sociedad actual tiene muchas causas, entre ellas que hoy las cosas se suceden tan rápido o tan rápidas que nos da miedo no poder controlarlas y ello nos produce incertidumbre y angustia. Si perdemos esa capacidad de reaccionar empáticamente ante el dolor ajeno, de ponernos en el lugar del otro, habremos dado un paso atrás como seres humanos y como sociedad. El sensacionalismo es una práctica periodística en la que se destacan intencionalmente algunos aspectos de las noticias para causar impresiones en las audiencias. Generalmente se usa en términos negativos, ya que es un tipo de manipulación de la información. También es conocido como amarillismo o prensa amarilla. Afectación, perjuicio, daño. Nos vemos en la clase que nos toca por consiguiente este día viernes. Chau, chau.